Hoy les quería contar la buena noticia que el laboratorio AstraZeneca con la Universidad de Oxford acaban de publicar los resultados de la tercera fase. Estos resultados son muy prometedores. Esta vacuna está pidiendo la aprobación de emergencia de la Organización Mundial de la Salud como para poder comenzar a ser administrada prontamente. Han indicado que comenzará la preparación de 3.000 millones de dosis para el 2021. Esta vacuna además es la más económica con un costo de 3 euros por dosis y puede ser mantenida en refrigerador, en la heladera, entre 2 y 8 grados centígrados. Esto hará que sea más fácil de transportar y que sea más fácil de llevar a países en vías de desarrollo. Los resultados son de dos grupos. Con un grupo que le dieron la mitad de la dosis inicial y una dosis completa a los 30 días de vacuna obtuvieron un 90% de eficacia. Cuando en cambio le dieron dos dosis full, dos dosis completas de la vacuna, también separadas por un mes de diferencia entre las dosis, la eficacia se redujo al 62%, 70% en total de la eficacia. Sin duda AstraZeneca estará utilizando el plan de media dosis inicial y dosis completa a los 28 días, 30 días para dar un 90% de eficacia. Solamente hubo 131 pacientes voluntarios que se enfermaron y ninguno tuvo una enfermedad grave. En todo fue o asintomática o un pequeño resfrío. Esto es una muy buena noticia. Por favor síganme en arroba de Eremarta Cohen.